Música Toma aquí te entrego todo, todo a ti te pertenece No más sabía de tu nombre, como el todopoderoso se referían a ti Ya cansado de la vida, sin propósito en el mundo Me repugnaban los vicios hasta no saber de mí Un día de venir pagando, por el mundo caminando Las lágrimas de mis ojos me hicieron llegar a ti Me enfrentaste Jesucristo, me dijiste si comino Ya no temas ni desmayes, déjamelo todo a mí Ahora soy un hombre nuevo, en el mundo nada temo Porque el todopoderoso, puso su mirada en mí Un día de venir pagando, por el mundo caminando Las lágrimas de mis ojos me hicieron llegar a ti Me enfrentaste Jesucristo, me dijiste si comino Ya no temas ni desmayes, déjamelo todo a mí Ahora soy un hombre nuevo, en el mundo nada temo Porque el todopoderoso, puso su mirada en mí ¡Suscríbete al canal!